Pueblo de Venezuela, colegas diputadas y diputados, el primer orador de la derecha que habló en esta tribuna, aparece en este libro varias veces, los documentos del golpe, página 20, yo lo tengo. Bueno, el documento, no se, no se sulfuren, no se intranquilicen, no se intranquilicen, cállense tranquilito. El documento, Pueblo de Venezuela, que hoy se va a aprobar en esta asamblea, está aquí. El decreto de Carmona Estanga, es el mismo documento. Me gustan los pitos porque les duele. Si ustedes leen este documento, es exactamente lo mismo, cambian solo los personajes. Algunos todavía están aquí. Esta asamblea, desde que se instaló, Pueblo de Venezuela, lo que ha hecho es amenazar. El primer día, aquí tienen ustedes la palabra, le estoy haciendo un quejo, verás. Tienen ustedes la palabra del presidente de la asamblea. En seis meses habrá una salida constitucional y democrática. No ha cumplido. En seis meses. En seis meses. Ya han pasado esos seis meses. Han amenazado con meter a las magistradas del TSJ y a las rectoras de Guedinov. A los hombres van para Tocorón. Son amenazas todos los días. Pueblo de Venezuela. Perro que ladra, no muerde. Aquí se está haciendo exactamente lo que se hizo en el 2002. Aquí se está con la misma pauta. Ayer habló el vocero del Departamento de Estado y hoy están cumpliendo el mandato. Vinieron a cumplirlo aquí en la Asamblea Nacional. No es necesario, como dijo uno de sus diputados, que van a ir a los Estados Unidos, que van a ir a la Unión Europea. Ellos dan la orden si ustedes vayan allá. Ahora, si van a ir a pasear, es el problema de ustedes. Este periódico es de ayer. Aquí tienen a quinto día. En esta página, la Federación de las Cámaras de la Construcción de América apoyan el desconocimiento de la Constitución que hoy ustedes están haciendo en esta Asamblea. Es obvio que ustedes desconocen. Que ustedes no solamente que ya violaron la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, están hoy consumándose aquí una conjura nuevamente contra el hilo constitucional. Ya nosotros hemos pasado por esto desde el año 2002, desde el año 2003, desde el año 2004. Y cada vez que ustedes han tratado de violentar la Constitución aprobada por el pueblo de Venezuela en referéndum, han sido derrotados por ese mismo pueblo y así lo volverán a hacer. Aquí han anunciado, aquí han anunciado ustedes, no se llamen por su nombre, no se llamen por su nombre. Aquí, ese preámbulo de la Constitución, a mí como miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, me llena de alegría verlos a ustedes citando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, leyendo el preámbulo. Ustedes están leyendo el preámbulo que escribió ese insigne poeta venezolano que fue Gustavo Pereira. Y para concluir, les voy a decir algo. La última proclama del comandante Chávez el 8 de diciembre fue, no faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para acabar con la patria. No podrán, y esos ojos nos están viendo a nosotros desde aquí, no nos podrán. Cierra la luz de aquí, aquí lo tienen. Aquí es el pueblo de Venezuela, el pueblo de Venezuela, el pueblo de Venezuela y el pueblo de Venezuela. Y lo decimos que el pueblo de Venezuela es libre y soberano, aquí, este que está aquí, este que está aquí. Hugo Chávez. Honor y gloria al comandante Hugo Chávez. Miren, de todas maneras lo siguen citando, los argumentos que están aquí son citas del comandante Hugo Chávez. Mira, yo voy a comenzar esta intervención con el comandante Chávez y con la voz acallada, la voz censurada de este ciudadano que escribió un Twitter y que dice ¿Será que me pueden escuchar, presidente? Que dice Quiero denunciar que la unidad de Venezuela utilizó la firma de mi padre fallecido. Mi papá falleció siendo chavista. Esta es la voz por la cual se está haciendo justicia el día de hoy. Yo quiero decirle al pueblo de Venezuela, le quiero decir al pueblo de Venezuela que hoy se va a escuchar de todo en el reality show que acaba de montar aquí la derecha. Se va a escuchar de todo. Lo único que no vamos a escuchar es la respuesta de los promotores de esa iniciativa del referéndum que está en la constitución porque la hicimos los chavistas y la promovimos los chavistas. No fueron ustedes quienes hicieron esa constitución. Es más, la hicimos a contracorriente. Ustedes votaron contra la constitución, votaron contra la constituyente, derogaron la constitución en el año 2002 y hoy se paran aquí con su cara muy lavada a esgrimir, a presentar la constitución. No importa. Perfecto. Triunfo. Gol para los chavistas. No importa. Pero lo que les quiero decir, lo que no vamos a escuchar el día de hoy es que alguno de estos diputados que están acostumbrados a no asumir su responsabilidad explique qué fue lo que pasó con esos 10.000, casi 11.000 ciudadanos fallecidos que aparecen allí firmando. Que explique qué pasó con los 3.000 menores de edad que aparecen allí firmando. Que explique qué pasó con los más de 1.000 privados de libertad que aparecen allí firmando. Eso no lo van a decir ni aquí ni en ninguna parte porque están acostumbrados a no cumplir, a no asumir su responsabilidad. Yo quiero pedirle al presidente, al secretario, ¿estará? Bueno, lo leo yo, no importa. Voy a leer, por su permiso, presidente, el artículo 335 de la constitución. Atención. Puede leerlo, ciudadano. Atención, pueblo de Venezuela, porque de esto se trata. El Tribunal Supremo de Justicia garantizará, debo decir que esto está en el título, de la protección, títulos octavos, capítulo 1, de la protección y garantía de esta constitución. Escrito, muchachos y muchachas que están por aquí arriba, por el constituyente. El constituyente fue todo el pueblo venezolano. El constituyente tenía algunos diputados que se sientan aquí y tenía juristas de la derecha y escribió esto para proteger la constitución. El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales. Será el máximo y último intérprete de esta constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación. Las interpretaciones que establezca la sala constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República. Más claro, lo quieren, es la protección de esta constitución. Entonces aquí se cruzaron dos derechos. El derecho de una élite que se niega a asumir la constitución y la democracia, que niega el ejercicio democrático, que no está acostumbrado a la democracia, con el derecho de los ciudadanos que fueron a defender su dignidad ciudadana porque la firma no la puede usurpar nadie. Cálmense, 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 diputados. Esta derecha habla hoy como si las únicas elecciones que hubiesen desarrollado en el país hubiesen sido las del 6 de diciembre de 2015. Compatriotas, yo les recuerdo, nosotros hicimos 19 elecciones antes y le ganamos 17, le ganamos 17, promovida por los chavistas. Ahora, traigo aquí unas palabras que el español Juan Carlos Monedero dijo. ¿Cómo es, le dijo allá a los medios españoles, cómo es eso de que en Venezuela hay una dictadura si la oposición ganó las elecciones parlamentarias el 6 de diciembre y están aquí en pleno ejercicio? Miren, aquí, pueblo de Venezuela, lo que está sucediendo es una batalla sucia por el poder de estas élites, chicos. Vamos a decirlo más claro. Lo que estamos viendo nosotros aquí no tiene nada que ver con el interés del pueblo venezolano. Se trata simplemente de la pelea por el poder y de la restauración de ese modelo neoliberal que aludió el comandante Chávez y que citó aquí el compatriota Garle Herrera que están buscando quienes están sentados aquí como diputados de la derecha. Dicen que van a ir a la Corte Penal Internacional, a la OEA. Mira, me alegra, porque lo que están haciendo es cantando el fracaso político que tienen en Venezuela porque aquí no tienen pueblo, no tienen instituciones, no tienen ley y no tienen razón moral. Aquí pueden decir lo que quieran. Pero el día de ayer, el día de ayer hubo una convocatoria que salió por todos los medios nacionales, por todas las redes, por CNN, en el país de España y habían cuatro señoras en la autopista. ¡Afúmanlo! ¡Esa es la verdad de la oposición! ¡Es una oposición falsa y mentirosa, mediática! ¡Cantilio! 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 La democracia de la derecha venezolana. Mira cómo me dejan hablar. Se las presento a la juventud. Mira, derecho a la rebel... Vamos a escuchar la historia, de verdad, un poquito. Derecho a la rebelión. Mira, yo le quiero recordar al Partido Amarillo que su tres veces candidato presidencial, tres veces perdedor candidato presidencial, no solamente participó en el golpe de Estado, no solamente aparecieron los diputados que hablaron aquí hoy, en la televisión el día anterior, haciendo lo mismo, pidiendo la destitución de todos los poderes públicos el día anterior del golpe de Estado de 11 de abril, cuando ustedes derogaron esta constitución. Sino que ese candidato perdedor fue... Asaltó la casa de dos dirigentes chavistas, entre ellos uno que era diputado de la Asamblea Nacional, tomó por asalto la embajada de Cuba, todos lo vimos subiendo la escalerita, ¿verdad? Ese es el talante democrático. No, ese es tu jefe, pero respeto, ese es tu jefe, esa es la historia, mi amor, esa es la historia. Y ese señor en esta dictadura volvió a ser candidato presidencial y ha ganado dos veces las elecciones de Miranda. ¿Qué dictadura es esta? Explíquenle al mundo qué dictadura es esta. Si quien tumba al presidente, lo secuestra, secuestra a los dirigentes, los apresa, asalta una embajada, es hoy gobernador del Estado Miranda, electo por ese mismo CNE que ustedes desprestigian. ¿De qué rebelión están hablando? Por favor, no sean descarados. Lo que tienen ustedes son los derechos políticos que le hemos respetado nosotros. Aquí ya hubo un referéndum, aquí ya hubo un referéndum en el 2004 y el presidente de la Asamblea Nacional todavía no le ha explicado al país. Calme a la señora que le va a dar algo, cámela. ¡Le duele, le duele! Así duele cuando uno habla con la verdad. Me resbala, ni los ignoro. Esta derecha el día de hoy, compatriotas, esta misma derecha, está hoy expulsando, escúchese bien, expulsando a los alcaldes de un nuevo tiempo, expulsándolos del partido, porque firmaron un presupuesto que saben que tienen que ejecutar para proteger a su pueblo. Esos alcaldes que merecen nuestro respeto están siendo expulsados, señalados y criminalizados por esta derecha antidemocrática. Digan que no. Pero hablando del referéndum, hablando del referéndum, calma, explíquenle al país, levanten la mano a los que firmaron el referéndum, levanten la mano a los que firmaron el referéndum, muestren una prueba de que fueron a validar la firma. El 60% de los diputados, esa es la verdad, no firmó para activar el referéndum. Los van a ver aquí, pero no van a ver ni una sola prueba de que fueron a validar. Yo los reto. ¡Los reto! ¡Los discípulos! ¡Los discípulos! ¡Los discípulos! ¡Los discípulos! ¡Los discípulos! ¿Ya? ¿Puedo concluir? ¿Puedo concluir? La verdad es que no van a poder presentarles, muchachos, ni una sola prueba de que estos diputados validaron su firma. Esa es la verdad. Ni una sola prueba de que estos diputados que están aquí validaron su firma. Entonces, aquí no hay ninguna ruptura del orden constitucional. No la hay, la verdad. Si la derecha quiere referéndum, puede reparar las firmas como lo hicieron en el 2004. Si la derecha quiere referéndum, puede apelar la decisión de los tribunales. Si la derecha quiere referéndum, no hubiese aprobado aquí en abril de este año una ley orgánica de referéndum. ¿Por qué prueba? ¿Por qué, diputada? Usted aprobó una ley orgánica de referéndum. Cuando usted quería que el referéndum fuese allí, si tenía que esperar seis meses. ¡No, no, no, no! ¡Y debe de votar! ¡El pueblo tiene hambre! ¡Y debe de votar! Bueno, ya voy a concluir, sí. Solamente para la diputada que me antecedió. Bueno, esa barajita ya la tenemos. El tema de la doble nacionalidad del presidente Nicolás Maduro, por Dios. Les recuerdo, diputados, que según el artículo 236 de la Constitución, la primera atribución que tiene el presidente Nicolás Maduro es precisamente hacer cumplir esta Constitución y las leyes. Mientras ustedes están aquí con esta vergonzosa sesión, con este vergonzoso espectáculo, el presidente Nicolás Maduro está en gira defendiendo los precios del petróleo. Y el pueblo que está allá afuera lo sabe. Y ustedes lo saben porque cuando le ven la cara a diputados, se lo echan en cara. El pueblo sabe que ustedes vinieron aquí solamente a trabajar por sus privilegios y se olvidaron de lo que está necesitando el pueblo. Pero para que a la diputada que me antecedió no se le olvide, aquí hay una carta dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, ¿verdad? Henry Ramos Ayud, que le envía el señor, perdón, la señora Patti Londoño Jaramillo, viceministra de Relaciones Exteriores de Colombia, cancillera de Colombia, vicecancillera. De acuerdo con su nota, escuchen un momentico, por favor. De acuerdo a su nota, el pasado 26 de mayo y después de realizar las consultas pertinentes con la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, me permito informar que no se encontró, no se encontró información relacionada, ni registro civil de nacimiento, ni cédula de ciudadanía que permita inferir que el presidente Nicolás Maduro sea de nacionalidad colombiana. Pero tiene un segundo párrafo que es más importante. Sabemos que unas solicitudes similares fueron dirigidas al senador Luis Fernando Velasco, presidente del Congreso, y a Juan Carlos Galindo, registrador nacional del Estado Civil. Por favor, le piden desde Colombia, por favor, considere esta respuesta en nombre de todas las entidades a las cuales dirigió su solicitud de información. Es decir, pueblo de Venezuela, están una vez más engañándolos. Ya esto lo vivimos durante los seis meses en los cuales el ciudadano presidente de la Asamblea Nacional dijo que iba a salir del presidente Nicolás Maduro. Y para cerrar, les digo una cosa. El artículo 350. Usted tiene que decir, diputada, si es verdad que dijo que esto no valía y que lo que valía era... Tiene la palabra el diputado Luis Emilio Rondón y puede hacer uso de la tribuna de donadores. Buenas tardes ya, pueblo de Venezuela, pueblo del mundo que también sé que está atento y viendo lo que hoy acontece el día de hoy aquí en este triste y decadente parlamento que otra vez le vuelve a proponer a sus seguidores una ruta del fracaso. Y ya les voy a decir por qué. Quienes han pasado por aquí han querido hablar de democracia, de defensa del voto, de instituciones democráticas surgidas, desarrolladas al calor de una constitución que claro, nosotros vamos a seguir levantando con orgullo porque somos hijos de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Somos hijos de la democracia participativa y de un proceso constituyente que dejó atrás la vieja forma deca, elitesca, representativa que más nunca volverá a dirigir a este país. Claro que nosotros somos orgullosamente hijos de esta constitución. Tan es así, tan es así, que nosotros, lo que orgullosamente nos hemos asumido como chavistas, tenemos la propiedad de saber que esta constitución varias veces, muchos de los que están sentados aquí aplaudieron, promovieron iniciativas que desconocieron, que trataron de disolver esta constitución y el Estado Social de Derecho y de Justicia. Muchos de los que están sentados ahí. Y fue este chavismo el que salió en defensa de esto. Tan es así, que durante todos estos años, el chavismo siempre ha sabido reconocer los resultados electorales cuando ha estado a favor y cuando ha estado en contra. Yo sí les puedo decir, yo sí les puedo decir a ustedes que en el 2004, aquella mal llamada unidad democrática no hizo eso. Yo sí les puedo decir que en el 2013, cuando uno de sus dirigentes principales mandó a descargar la rechera y generó más de 11 fallecidos y miles de personas víctimas de la violencia, fue la responsabilidad de la intolerancia y de no aceptar los resultados directos de un pueblo. Nosotros decimos responsablemente que hemos venido durante todos estos meses a participar, a asumir la responsabilidad como diputados y diputadas que también nos dio el pueblo de Venezuela, porque también el mismo diciembre del 2015 nosotros reconocimos los resultados electorales aún siendo adversos. Ahora déjenme decirle una cosa. Quien comenzó aquí el 5 de enero diciendo otra cosa fue el señor diputado que yo tengo atrás. Dijo que el presidente Nicolás Maduro le quedaban 6 meses. Este señor diputado puso a nombre de todo este parlamento la dirección que hoy los tiene a ustedes en el mayor fracaso. Y le voy a decir por qué. Él decía, tenemos 6 meses para buscar las fórmulas constitucionales, democráticas de salir el presidente Nicolás Maduro. En marzo, en marzo, ustedes hablaron de una denominada ruta. Dijeron que la ruta tenía renuncia, enmienda, abandono de cargo, revocatorio. En marzo, uno de sus dirigentes políticos de uno de los partidos le pidió celeridad a todos ustedes porque no precisaban y no asumían responsabilidad de convocar y activar el referendo revocatorio. Yo le quiero hablar a la comunidad internacional que sé que nos está escuchando. Este año, 2016, no habrá referendo revocatorio única y exclusivamente por responsabilidad de la MUD y de su dirigente. ¿Y saben por qué? Lo voy a hablar por dos razones. Por dos razones. Una de forma, otra de fondo. La de forma, como le dicen los abogados, ustedes no cumplieron los laxos reglamentarios en que tenían que haber convocado y activado para que este año, 2016, se diera el referendo. Fue responsabilidad de ustedes. Y de fondo, le voy a decir la más sustantiva. Es que no puede ser democrático lo que es hijo del delito y el fraude. Y ese referendo que ustedes activaron tiene a cuesta, tiene en sus espaldas más de 10.000 personas fallecidas que se les usurpó la identidad. Más de 1.500 privados de libertad que ustedes pusieron a firmar. Claro que nosotros, claro que nosotros hemos reconocido y respetamos los que de manera ciudadana, democrática fueron a firmar, a convocados por lo que ustedes estaban haciendo. Pero fueron ustedes los que empañaron, los que llenaron de fraude, de estafa y de delito ese proceso electoral que está en esta Constitución. Que nosotros no lo negamos. El referendo revocatorio es hijo del chavismo, no es hijo del golpismo y del fascismo que hemos tenido que frenar durante estos 17 años. No se equivoquen, no se equivoquen. Por eso, la MUT tiene que ser responsable y decir, epa, sí, yo presenté ahí 10.000 personas fallecidas y tienen que salir dirigentes de ustedes. Por eso que el pueblo también al final no les cree, no les ve coherencia, no les ve responsabilidad y altura frente a los problemas que ustedes tienen que asumir. Miren, yo les voy a decir una cosa. El poder legislativo es uno de los poderes fundamentales que está en esta Constitución, que existe y seguirá existiendo. Lo que no vamos a permitir nosotros es un poder insurrecto, golpista que le dé la espalda a la Constitución, al pueblo y que pretenda desconocer el Estado de Derecho, las leyes de Venezuela, los poderes públicos de este país y sobre todo la soberanía de este país. Yo quiero decirles dos cosas. Yo sé que a ustedes les gusta seguir algunos ejemplos que desde el Departamento de Estado le han dicho que sigan. Yo sé que a ustedes les han dicho que vean cómo desde Paraguay o Brasil los golpes parlamentarios están de moda. Yo les voy a decir algo. Aquí hay algunos que citaron que nosotros venimos de una rebelión militar, que nosotros somos hijos de un golpe de Estado que en aquel momento, el 4 de febrero, separó una juventud bolivariana militar y asumió la responsabilidad. No se quejó, le dio la cara al país y hoy estamos aquí. Hicimos una Constitución, hicimos una revolución y ustedes no nos han podido derrotar y no nos van a derrotar. Es eso la diferencia, compadre. Aquí habla uno, hablando de Bolívar, después citó a su verdadero padre. Ese señor, la diferencia de esta Constitución, diputado, que hizo referencia en su intervención de 1999, la única hecha en un proceso constituyente, es que el padre de tu democracia, cuando apenas aprobaba esta Constitución, aquí mismo se suspendían las garantías constitucionales y fue una época de represión, de persecución, de asesinato político, que encabezó tu padre de la democracia, Rómulo Betancur. Es esa la diferencia sustantiva. Nosotros somos hijos de Chávez, pero con una auténtica democracia, con una Constitución, orgullosamente. No se vuelvan locos, no se vuelvan locos. Yo les voy a decir otra cosa. Yo les voy a decir otra cosa. Ustedes ahora le están planteando otra ruta. Fracasaron la ruta de marzo. No hubo enmienda, no hubo renuncia, no hubo abandono de cargo. El presidente constitucional, legítimo y legal, en ejercicio, se llama el presidente Nicolás Maduro Moro, a nombre también de este pueblo. Actuando apegado a esta Constitución, yo les voy a decir una cosa. Un Parlamento, encerrado en cuatro paredes, gritándose aquí mismo, pero que al final, no ha podido demostrar la misma confianza del que hablan del pueblo, que en el 2015 le dio. Ustedes en la calle no han sabido expresar una verdadera agenda democrática. Yo les quiero decir algo. Nosotros somos revolucionarios dentro de este Parlamento y fuera de ellos. En la calle nos vemos, con pueblo en la calle, convocando al pueblo, compadre, porque nosotros somos hijos de la calle. Sí somos hijos de una rebelión popular, democrática, que nos tiene aquí, que nos sentimos orgullosos de ella. Y a nombre de ese pueblo, a la comunidad internacional, a los pueblos del mundo le decimos, lo que se ha hecho, lo que ha decidido el TCJ, lo que ha ratificado el CNE, ha sido el resultado de las actuaciones ilegales, irresponsables, que desde aquí se han promovido y que no han tenido responsabilidad. Pero nosotros, en este año 2016, cuando hoy pretenden otra vez hablar de ruptura, hablar de juicio político al presidente, le digo, aquí no habrá ni ruptura, ni habrá juicio político. Habrá democracia, sí. Habrá paz, sí. Pero habrá justicia. Y también, la revolución bolivariana y el chavismo se encargará de decirles a ustedes de qué estamos hechos y por qué no han podido, ni podrán, con la fuerza de Bolívar, con la fuerza de Hugo Chávez, y claro que le decimos al presidente Nicolás Maduro que no se rinda, porque también hay un pueblo que lo sigue acompañando, que seguiremos trabajando todos los días, que seguiremos haciendo el mayor esfuerzo y no podrán con nosotros. ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el comandante Hugo Chávez! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva el presidente Obrero Nicolás Maduro! ¡Y que viva el pueblo de Venezuela! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! ¡Muchas gracias!